No hay que irnos tan lejos hasta Ucrania, alrededor de Aguascalientes nos damos cuenta de que están pasando cosas muy tristes de violencia y una manera de detener la violencia es utilizando las armas que Dios nos da, la oración, el ayuno y siendo pacíficos entre nosotros no seamos generadores de violencia sino constructores de paz, que María, nuestra Madre Santísima nos ayude a ella, nuestra Reina de la Paz, le encomendamos a nuestros hermanos de Ucrania y a todos aquellos que son víctimas de la violencia para que interceda ante su Hijo Jesús por el cese de los conflictos entre las naciones y diluye el egoísmo y la ambición ante los intereses políticos, económicos y sociales la situación que vivimos en el mundo es compleja y puede desembocar en un conflicto internacional por eso el Papa Francisco, a todos nosotros que somos sus fieles, nos invita para que oremos y el próximo miércoles, que es miércoles de ceniza, nos invita a que todos nos unamos en la oración por la paz y que ofrezcamos nuestro ayuno y nuestra abstinencia de ese día por la paz del mundo ojalá que lo tengamos en cuenta roguemos igualmente a Nuestra Señora, Madre del Cielo que los futuros sacerdotes que egresen de nuestro seminario diocesano de Nuestra Señora de Guadalupe se caractericen por estas cuatro cosas pidamos hoy a la Virgen que nos dé sacerdotes con una personalidad humana muy madura una espiritualidad profunda, una formación intelectual sólida y una actitud pastoral netamente misionera que nuestros sacerdotes tengan ese celo apostólico de servir a la gente, de estar cerca de la gente de ayudarles, de servirles y los sacerdotes no caen del cielo los sacerdotes surgen de sus familias y los formamos todos con nuestra oración con nuestro cariño y también sobre todo con nuestro apoyo y cercanía